Gracias. Descuidando el modo de encontrarlos Porque nos llenamos de gestos y ator Y no nos miramos a los ojos Bonita ciudad, lindo anochecer Con buena razón, nada que perder De pronto sin saber muy bien por qué Las manos se nos desunieron Y se confundieron los sueños, los dueros Y el orgullo con la gana de tener algo siempre Y todo se nos quedó ahí Nos fuimos sin poder decir Y se quedó Y gracias Heat 3